Música Y comenzamos el domingo un poquito ya más relajados después de tener una sesión de fotos todo el día con nuestra Miss International Queen. Y así que nos dimos una ducha rapidita para cumplir con ustedes y estar como todos los domingos conectados en la calzón quitado. Hoy tenemos para conversar un poquito sobre temas de belleza a un misólogo. Antes de invitarle quiero saludar a Lacey que está disfrutando de su familia en Lampayeque. A John Kumpisa dice gracias. A Michelle, a Isma. A mi querido Goyo, bellísima. A Antonio y a todos los que se van conectando. Alejo, a todos los que se van conectando. Pues espero que se puedan divertir y compartir con nosotros. Hoy tenemos un programa de belleza, pero también para saber un poquitito más de cómo es el trabajo de ser misólogo, ¿no? Porque a veces siempre vemos que apoyan a misas, a las reinas, están tratando a veces siempre de darnos las primicias de todos los concursos de belleza. Así que ponte cómodo en camita, acostado, de repente ya mirando tele, después de un domingo de encierro, hay que disfrutar y pasarla bien. Elgo está conectado desde misólogo mundial. Y mientras se van conectando, les invito a que puedan compartir la transmisión, saludar también a Robert, a mi querido Kike Sánchez. Un beso. También está conectado Gonzalo Cori. Un beso a Gonzalo para el equipo, al otro a Chamochumbi. Y todos los que se van... Gracias, dice que le encanta mi top. Es que hoy día en Lima empezó a ser un frío horrible. Estábamos en foto toda la tarde y como no se puede salir, hicimos foto en casa y ha hecho un frío horrible. Así que dije, no, no quiero enfermarme y quiero salir a viadita. ¿Qué tal es el look de hoy día, chicos? ¿Les gusta el look de hoy? Así que conéctense a compartir la transmisión que espero poder estar acompañándoles esta noche con todos ustedes y con el invitado que viene desde Huacay. Igual para ti y a ti, a todos, saludos hermosa y a mi querido Kike que siempre está conectado. Así que espero... Ah, y espero que haga su pregunta ya que también Kike es un misólogo muy reconocido desde nuestro país que siempre trae primicias de todas las reinas bellísimas. Así que antes de conectarme, quiero agradecer a los que hacen posible que estemos todos los domingos en la calzón quitado, 9 de la noche, con diferentes invitados y diferentes temas que tenemos y que tocamos. Lo importante es que en realidad deje una buena enseñanza, de repente también saber un poquito más acerca de ese invitado que tenemos. Y por eso agradezco a Clínica Continental con el Dr. Wilder Pérez, Esmay Valeden con la Dra. Karina Román, Cirugía Plástica Lima con el Dr. Jorge Cuenca y, por supuesto, al abogado especialista en cambio de nombre y género, Silvana Rosales. Hoy les comento que tengo un sorteo de un bello que nos ha estado apoyando toda la mañana en la sesión de fotos. Voy a estar sorteando, para no confundirme, un alisado brasilero, me dijo. Así que, pues, las personas que, para que puedan ingresar a ese sorteo que voy a estar haciendo, gracias a Lucif Airfai Styling, Lucif, voy a estar etiquetando después del programa su cuenta. Un chico muy profesional. A Javiera la he dejado, pero así, planchadísima alisada. Y voy a estar sorteando, gracias a él, un alisado brasilero para las chicas que se conecten y que puedan hacer script shop y simplemente etiquetarnos a mí y a el chico que voy a estar poniendo después de la transmisión. Y automáticamente voy a estar haciendo el sorteo el día de mañana. Así que, suerte para todas. De repente puede ser para la novia o para mamá. Ya se acerca el día de la madre. Gracias a este bello, muy capo, el chico que estuvimos en fotos re cansada. Se me nota un poco cansada, ¿verdad? Pero siempre cumpliendo con todos ustedes. Saludos para Jali, que está en Argentina hermosa. Hermosa, para Zafiro. Así que espero que puedan, pues, compartir y etiquetarnos para que puedan ingresar al sorteo del alisado brasilero. Sin más preámbulos, chicos, quiero yo ya invitar a nuestro querido misólogo del día de hoy, que nos va a poder dar algunas cositas de cómo es ser misólogo y el tiempo que se da para postear diferentes tipos de noticias acerca del mundo de la belleza y de nuestras reinas que nos representan a nivel internacional. Buenas noches, querido Joseph. Voy a esperar a que se conecte, porque a veces cuando no estamos conectados, es desde nuestro mega, como que nos juega un poquito. Y mientras yo bajo un poquito el trípode. Estamos teniendo un poco de problemas con el... Hola. Creo que tenemos problema con la conexión de nuestro querido José. Pero si me escucha de preferencia, le digo que se conecte con datos, por favor. Porque cuando nos conectamos con Wi-Fi, hay mucha interferencia. Querido José, por favor, si te puedes conectar con datos para que nuestra transmisión salga buena. Y les voy comentando nuevamente que hoy estoy regalando un alisado brasilero a todas las bellas que nos van a poder ver el día de hoy y que nos puedan etiquetar. Igual voy a estar poniendo después del programa la página que está oficiando. Es un capazo y que nos deja así, platinadísimas. Y te sabe manejar todo lo que es tema de planchados, alisados, con queratina, brasilera. Y hoy día, pues, estaba trabajando con nosotros en la sesión de fotos y se animó a regalar al público de Alcalzón Quitado. Comunicarle a mi querido José Jara que se conecte, por favor, pero con datos para poder tener una conexión un poco más fluida que creo que el público se lo merece. Porque cuando estamos con Wi-Fi hay mucha interferencia y a veces se corta. Así que mientras yo le espero, voy a seguir compartiendo con todos ustedes, ¿ya? Saludos para Zoe, para Alejandro, para Paúl Aguilar. Gracias por estar ahí, bello. Para Zoica, la marcha de bello. ¿Qué pasa? Ahora sí. Muy buenas noches, Kaira. Bello, ¿cómo estás? Bien, Kaira, te cuento que ahora me encuentro en Zatipo, ¿sí? Ahora estoy en Radio Zatipo. No, gracias por la locación que me están brindando para que el día de hoy esté contigo, Kaira. Perfecto. Y mira, yo solo quería consultarte algo antes de empezar el programa. ¿Me escuchas bien y me ves bien? Sí, te escucho bien y te veo muy hermosa, obviamente. Gracias, amor. Te comento que yo también te escucho muy bien. Eso es, antes de comenzar, para que más o menos no tengamos interferencia. ¿Estás con datos o con Wi-Fi? Estaba con datos. Es por eso que se había perdido la señal, ¿no? Pero ahora estoy con Wi-Fi y creo que la señal es mucho mejor. Ah, ok, perfecto. O sea, estabas de Zatipo. Antes de iniciar, comunico a todos los que nos ven. Estoy con José Jara. Él es misólogo mundial, que pueden visitar su página. Él siempre está posteando todo lo que tenga que ver con nuestras reinas. Y, por supuesto, que es el director de Lead Model Huancayo, ¿verdad? Ah, exacto. Soy director de Lead Model Huancayo, Zatipo. Y vamos creciendo para estar en todo el Perú. También soy coach y eso lo vamos a hablar más adelante. Porque Javiera la está rompiendo. Sí, sí. Visto que has estado algunos días apoyando a Javiera. Y lo cual te agradezco. Yo creo que todo apoyo es bien recibido. Y más aún de chicos que tienen ese talento, ¿no? Pero yo quiero empezar preguntándote algo que siempre me causó un poquito de inquietud, ¿no? ¿Cómo así te des las ganas de querer comenzar al mundo del misólogo, ¿no? De estar posteando lo que quieren saber de repente los seguidores de las reinas. Darse el tiempo. Porque ustedes también trabajan, imagino, ¿no? Estudian, están en familia. Pero mucha gente a veces que nos gusta y nos apasiona el mundo de la belleza. Pero en el caso de usted, los misólogos, ¿cómo se dan el tiempo? Exacto. Ante todo, buenas noches a todas las personas que se están uniendo al en vivo, ¿no? Yo soy José Jara. Actualmente, el 11 de abril fue mi cumpleaños. Cumplí 28 años. Soy psicólogo de profesión. ¿Cómo me hace a mí la pasión, no? Porque esto es una pasión, estar detrás de cámaras como mi solo. Te cuento, una vez yo viajé con mi mamá, cuando yo tenía aproximadamente 5 o 8 años, nos fuimos a Punta Cana. Y para esa fecha, en el aeropuerto veíamos a las candidatas, bueno, a la Miss Perú en ese entonces, con la banda. Y yo ya de chiquito me quedaba viendo, diciendo, mamá, ¿quiénes son ellas? O sea, preguntando porque curiosidad. Pero eran chicas súper guapas, bonitas. Y mamá me dice, es una reina de belleza. Y yo viéndolas, o sea, yo me metía, yo las veía. Y era como que, guau, qué hermosas. Luego llegamos a un hotel de Punta Cana. Y a los tres días prendo y comienza el concurso. Creo que fue la primera vez que vi, fue el Miss Mundo, el Miss World. Yo veo... ¿Y sabes quién ha sido esa reina que tú has visto en ese viaje? ¿Te acuerdas? No recuerdo, de verdad. Pero no sé muy bien, pero fue en el año, ¿qué año ahora ha sido? 98. La Miss Perú 98 de ese año. ¿No? Y luego prendo la tele del hotel y está dando el Miss World. Y desde ahí le digo, mamá, mira todas las reinas, la reina que viste ahí en la tele. ¿No? Creo que de ese momento mi pasión por la belleza, por los artámenes de belleza fue... Creo que de esa fecha hasta el día de hoy, yo sigo viendo a las reinas, los concursos de belleza. Como te digo la primera vez, vi el Miss World, luego el Miss Universe, el Miss International, ¿no? Así sucesivamente. Y yo también de chiquito me decía, mamá, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. O sea, en la TV, ¿no? Y es por eso también que tomo la decisión de estudiar actuación. También soy actor. Gracias a Dios he salido en producciones de América, de Latina, de ATV, ¿no? He estado también como locutor en varias radios. Y eso me llegó a mí crecer. Había dejado en ese rato todo lo que es mundo de belleza. Para el año 2018, ya estaba como en la mitad de la carrera de la universidad, ¿no? Y me echó un día en la cama. Estoy en la cama. Creo que todo ese mes estaba viendo puros artámenes de belleza y páginas. Yo no sabía muy bien de cómo entrar. Para eso, yo conozco la página Perú Reinas, de Job. La página Perú Reinas que era su invocatoria, ¿no? Para un concurso, el Mister Perú, ¿no? Era un concurso con todos los fans. Yo digo, a ver, yo me doy la suerte. A ver qué pasa. No tenía amistades, ¿no? Y ya, me entro, me inscribo. Job, si nos está viendo, un fuerte abrazo. Me inscribo y éramos como 20 chicos, ¿no? Yo fui Mister Lima, había Mister Huancabelica, Iacucho. De todas las partes del Perú, habían chicos inscritos. Yo dije, wow, o sea, vivir esa experiencia, ¿no? Fue increíble. De 20 chicos sin ser conocidos, creo que mi carisma, mi actitud, me llegó a estar en el segundo lugar, ¿no? Dentro del concurso, yo gané el título Mister Gran Perú 2018. Creo que de ese momento. O sea que tienes ya experiencia, mejor dicho, en todo lo que tenga que ver mises y mister también, ¿no? Porque a veces, no solamente los misólogos abarcan temas que tengan que ver solo con belleza femenina, también masculina, ¿no? Exacto. Eso es muy cierto. Hola, Kiki, un saludo especial ya. Kiki también nos está viendo en estos momentos. Nos trae muchas sorpresas para el Miss Universo con Janine Macieta. Vamos a ver también su página. No, obviamente. Kiki es un amor de persona y él le apasiona. Igual también es psicólogo y es siempre comprometido con la belleza peruana. Mi querido José, le comento algo. Pero mucha gente dirá, ¿no? Qué raro porque tener una profesión de psicólogo y luego tratar de meter lo que es la pasión de la belleza son dos mundos diferentes. Sí, yo creo que ser profesional, como todos, ¿no? Todos somos profesionales como psicólogos, administradores, contadores. Muchos chicos que son misólogos también son profesionales. Creo que nuestra carrera lo ponemos en un aspecto aparte, ¿no? Como misólogo, porque seguimos a la belleza y como nuestra profesión, como psicólogos. Creo que ponemos como que un pare para seguir con lo que nos gusta y nos apasiona. Porque con nuestra profesión ayudamos a lo demás y recibimos los ingresos. Porque si nos dedicamos 100% a la página son ingresos pocos, ¿no? Por eso creo que el punto de vista son distintos. Pero obviamente como psicólogo vemos un poco más allá. Porque la chica no resultó. ¿Qué problemas tuvo? No, la ansiedad del concurso. Pero eso creo que al momento de estudiarlo eso enriquece muchísimo. Exacto. ¿Y qué puede decir a esas personas que a veces se ponen, ¿no? A veces a criticar a misólogos que si bien es cierto apoyan y también hay algunos misólogos pues que digamos como que les dan con pal algunas misas que se portan mal, ¿no? ¿Qué puedes decir a aquellas personas? Si no reciben un pago porque si bien es cierto el ser misólogo es una vocación o sea, porque te nace y quieres hacerlo porque te gusta si no reciben un pago ¿por qué lo hace? O sea, ¿cómo? Es que más allá de la pasión. Sí, es muy importante esa respuesta. Yo desde que entro al mundo de misólogos Justo antes de que me respondas mi bello aquí está mi querido mis vices del Perú dice los misólogos no ganamos nada de dinero por eso Justo te preguntaba eso es una pasión, ¿no? Exacto Bueno, comenzando lo que decía yo desde que entro al mundo de misólogo mundial siempre yo di un mensaje yo para estar aquí es amor, pasión y respeto creo que esos tres puntos para cualquier misólogo es importante ya que no recibimos dinero o ingresos o por ahí hubo algún auspiciador que sí ha entrado con nosotros y nos ha apoyado con productos para poder motivarnos y para poder surgir para el público ya que misólogo mundial cuando llegamos a los mil seguidores hicimos eso gracias a algunos auspiciadores que nos dieron algunos productos ¿no? Trabajar ya como parte de influencer dentro de este de esta bonita plataforma Perfecto ¿y a qué te refieres cuando dices respeto? ¿estás insinuando que en tu página misólogo mundial no le dan compadre a algunas chicas y te refieres a aquellas páginas que sí se dedican tal vez a estar buscando de repente algún ampai algún chismecito que sucede dentro de este monito de belleza y que a veces pues queremos hacerlo camuflarlo ¿no? O sea en tu página todo es paz y amor Sí muchas páginas lo reconocen ¿no? que nosotros somos una página bueno misólogo mundial administramos tres Robert Marcelo y yo ¿quiénes hablan? José Jara ¿no? José es más un un misólogo más tranquilo que apoya al mil por ciento o sea yo no veo en una mis algo malo sino algo bueno y apoyar el mil por ciento y si es que yo veo algo malo no no me privo de escribirle el privado y decirle ¿no? fulanita tal reina tal de mejorar en pasar o bajar de peso creo que la intención mi intención de decirlo al público creo que no no es lo correcto a mi punto de vista ¿no? ¿y qué me puedes decir acerca de Mises del Perú oficial que es un misólogo te dice acá la la mundial puso en segundo lugar a la a la Maricielo porque ella lo dice de otra forma ¿no? y la ganadora a Leslie dice y quedó en nada o sea tratas está tratando de decirnos que de repente en este Mises último que ha pasado en el Grand y en el Eco misólogo mundial no acertó en su top sí en este aspecto siempre ponemos a Perú siempre en nuestras posiciones no ponemos a Perú en buenos lugares por ser de una página peruana y que apoya a las reinas peruanas con Maricielo vimos una evolución muy buena desde el día uno muchas páginas no confieren en Maricielo y nosotros como una página que realmente apoyamos a la reina peruana en eso hacemos ¿no? muchas páginas no irán pero yo te pero yo te quiero decir algo porque este programa se llama A Calzón Quitado una cosa es apoyar a Perú bueno por ser peruanos y que nos gusta la belleza pero otra cosa es tan solo apoyar sin ver que esa chica va a llegar al top 5 o al top 10 o al top 20 porque yo puedo decir ¿no? ah no es que soy un visólogo y porque soy Perú tengo que ponerle así la ve hasta el queque a la chica tengo que ponerle en el top 10 o sea me parece que yo creo que son dos cosas diferentes una cosa es ser profesional y tener un buen ojo clínico como muchos visólogos lo tienen como visólogo latino que también no es muy acertado pero también a veces se hace un batacazo como dicen ¿no? en el caso de ustedes siento que solamente lo hacen porque es Perú no porque lo miran realmente a la chica que va a llegar al top 10 o al top 20 si vemos ¿no? y es por eso aparte de ser peruanos ellas sean peruanas vemos la evolución lo que pide el Miss Grant o cada concurso vemos ¿no? cómo es la evolución de ellas dentro y fuera del concurso es por eso que nos por ejemplo acá acá yo te voy leyendo un poquito lo que te dice el público te dice tampoco hay que ser nacionalistas te dice 20 JTH o sea yo creo que bueno yo también soy así yo no creo que por más bueno yo soy organizadora de eventos yo tengo dos reinas por más que mis reinas de repente están en la competencia internacional yo estando en el evento y de repente vea que hay chicas que de repente pues están dando un poco más la talla son un poco más conchugas más sueltas pues se ve la diferencia ¿no? y tampoco hay que ser mezquinos a eso y no por ser nacionalistas te voy a decir hasta el último si es que es que Perú no pues hay que ser realistas en vez de ser nacionalistas o me equivoco o que dice 15 de Perú a ver que nos ayuden porque hoy estoy con misólogo mundial y le siento que es un bello porque lo bueno que es sincero porque dice que así lo veas el queque a Perú él siempre lo pone a Perú ahí ¿no? en el top 10 en el top 20 o o a tu parecer es que de repente dice la evolución desde el día uno hasta la final exacto mira por ejemplo en el Miss Earth Perú vemos que candidatos no no perfilan a esa a ese a ese concurso es obviamente ay yo no soy nacionalista soy realista yo soy realista en todo sentido ¿no? si vemos que la Miss Earth Perú no no se perfila no tiene ese nivel para llegar siquiera al top 20 no la ponemos ¿no? inclusive si no llega al top 5 eso es algo lógico ¿no? es a buen conocedor ¿no? del mundo de la belleza ¿no? o el Miss World del Miss World las peruanas como que nunca llegan no nunca se posicionan obviamente en ese aspecto ¿y por qué crees y por qué crees tú o sea es tu opinión y las opiniones que hacemos en este programa son muy personales en mi caso y te pregunto ¿no? ¿por qué crees tú como misólogo y como director del lead modelo bancario con la experiencia que tienes ¿por qué crees tú que por ejemplo en el Miss World no llegamos a un top siquiera? sí yo creo que muchos de mis compañeros nos van a a ver a muchos de mis compañeros me van a darme la razón ya que en el Miss World desde su director no hace un buen trabajo creo que escogen a dedo y eso es notable si tú vas a coger a dedo que cumplan que cumplan con el perfil no que manden una niña que pague su franquicia porque de eso se habla ¿no? ¿qué me estás diciendo? ¿cómo es eso que la niña paga su franquicia? o sea buscan a la más solvente o a la que tenga el sugar porque ahora porque ahora se comenta mucho eso y eso quiero preguntarte a ti y que me lo digas a calzón quitado por favor se comenta mucho que hay muchas chicas ¿no? no solamente por belleza que son elegidas porque hay un sugar que paga la franquicia le paga el vuelo ya sea al director o de repente al al no sé al chacha que les acompañe y quiero preguntarte aquí en representación de los visólogos que veo que te están comentando dice ¿no? es cierto eso que a veces cuando se elige a dedo por ejemplo muchas dicen a Javi le has elegido a dedo no Javi ha sido designada por el trabajo que viene haciendo hace muchos muchos años y al no hacerse un concurso hemos tratado de entrevistar a seis chicas y hemos tratado de quedar con la más adecuada de las seis chicas ¿no? no porque las cinco restantes de repente a una que otra le falta tal vez lo que Javida ya ha podido tener ¿no? en el caso de la pregunta que te vuelvo a hacer es cierto que algunas chicas hermosas que son tal vez designadas pagan la franquicia y de repente tienen el sugar ahí que les hace el favor y el sueño de poder representar a Perú ¿sucede eso? respecto de sugar ¿sí? no puedo hablar pero sí hay hay rumores ¿no? mejor digo no afirmo pero sí he escuchado sí, sí he escuchado que ofrecen o sea podría o sea podría decir son rumores son rumores y que no me digan claro porque es que es cierto en el mundo del misólogo se escucha por ejemplo la Javi es una candidata a uno con ella por ejemplo la ama el Perú porque vemos pero la gente aquí quiere saber porque me siguen insistiendo o sea pero para que sea rumor tú sabes que cuando el río suena es porque piedritas y lodo y todo viene ¿no? eso quiere decir que sí existe ¿no? o sea que hay muchas organizaciones que que buscan a la chica no solamente guapa sino que tenga el sugar que pueda costear desde la franquicia hasta los pasajes ¿no? bueno de sugar que no puedo hablar porque no no he escuchado de sugar mira por ejemplo acá acá leemos al más desenfrenado de todos los misólogos y me encanta porque me encanta porque en realidad es un chico sin pelos en la lengua no sé quién será pero dice mises del Perú dice si los sugar pagan así como le pagaron a la Maricielo Gamarra también ups han puesto o sea imagínate si ellos hablan es porque de repente como dice Quique no pruebas tendrán no sé en el mismo mundo Perú tenemos la peor organización ¿no? o sea yo creo que yo creo que yo creo que es porque hay algo hay algo a ver te pregunto lo que dice Quique dice hablando de Javiera dice me hubiera me hubiera gustado con otra peluca en su último live ¿viste el nuevo luz de Javiera? tú como mi solo por favor una crítica sea sea buena o mala nosotras nosotros nosotros apellamos todo yo en los días de de entrenamiento con Javi yo le dije desde mi punto de vista ¿no? es bueno que ella tenga varios looks porque estas fotos que salen es para probar no son las fotos bueno no es el look oficial con la que ella va a ir ¿no? el público tiene que entender eso a mí me encanta Javi tiene que ser camaleónica tiene que buscar el look para llegar a uno al concurso internacional para mí yo Javi busca el mejor el mejor look ¿no? yo la amo a Javi con su cabello afro yo creo que ponerle un afro un poco más grande sí sí pero que ahorita como por ejemplo de la Miss Graham como de Arlette ¿no? más más exato más del afro ¿no te gustaría verla lacia 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 a mi punto de vista también se le dije a Javi no le cae lacio ¿no? yo le he dicho no te cae lacio tú eres más más volumen más grande ¿no? eso es lo que es ella te juro que estoy con misólogo mundial y aquí hay una guerra de misólogos Peruvian Beauty te dice respira mundial de Perú para él dice la Quique sigue resentida porque también le sacaron sus trapitos sucios dice hay una guerra de misólogos Dios ¿qué está pasando chicos? por favor hay que respetar al invitado yo estoy desde Satipo ¿verdad? Satipo me encantaría visitar Satipo no lo conozco a mí que me encanta viajar me encantaría conocer Satipo y qué más al lado de un misólogo que está preparando a Javi acá estamos en vivo acá nos escuchan ahorita toda la gente de radio ¿ah sí? ya yo voy a mandar un saludo para todos Satipo mándalo ya quiero mandar un saludo muy especial para la gente hermosa de Satipo pues yo estoy ahorita con este bello con José Jara Jara ¿verdad? sí histólogo mundial y espero que hayan tenido un hermoso domingo bueno ahorita estamos compartiendo un en vivo en Instagram y pues nuestros amigos misólogos nos están haciendo la noche porque ellos están que se pelean en vivo acá los misólogos creo que somos pocos me incluyo ¿no? que somos misólogos somos fanáticos somos fans ¿no? que estamos hay para todos hay para todo el público hay misólogos que te dicen las cosas muy directas sin pelos en la lengua hay misólogos como yo ¿no? que somos más tranquilos más más apoyo no hate pero más apoyo eso es muy importante hay muchos aquí por ejemplo aquí por ejemplo me están poniendo y me parece correcto preguntarte ya que tú estás tratando de apoyarnos con Javi dice me encanta Javi pero full pasarela y cuerpo solo eso y ya sí ¿qué puedes responder a eso? porque tú eres el coach en este momento sí yo con Javiera la tenemos clara la tenemos clara que tiene que bajar de peso tenemos claro que a veces la tenemos clara que desde como yo la encontré en pasarela al día de hoy Javiera ha dado un 360 a un mejoramiento yo creo que puedo hablar de Javiera que es una niña que que tiene mucha pasión con ganas de aprender con ganas de traernos la corona el proceso pero en este caso pero en este caso pese a que soy la directora y Javi justo hoy día estábamos todo el día viendo fotos ya van a ver las fotos y hoy día vamos a dar una primicia porque hemos hablado con el Queen y hay algunas cosas que se van a cambiar por el tema de la pandemia se viene en algo en realidad que en Tailandia ahorita está pasando y que quizás todavía no se comunica pero como organización siempre nos pasa en la voz ¿no? en este caso quiero que digas digamos las cualidades positivas y también las que a ti no te gustan de Javiera porque a mí no me gusta la gente que tan solo sea sobón y que tan solo te echen flores ¿sá? porque yo te voy a hacer bien clara cuando yo aprendí a mí me decían pero de la A la Z de la buena y la mala y hoy en día me siguen todas así que como tú le conoces un poquito más a Javi quiero escucharte a ti las cosas positivas y las cosas que debería mejorar sí y yo se lo he dicho siempre con mucho respeto ¿no? Javi si me estás escuchando un beso te extraño mucho ya voy a estar muy pronto en Lima para seguir con las clases voy a mencionar las cosas positivas de Javi Javi tiene mucha actitud mucho desenvolvimiento escénico tiene esa coquetería sin llegar al exagerar tiene buena pasarela ahora las cosas negativas no negativas sino los puntos que ella debe de mejorar obviamente bajar de peso está dentro ya está ahí en dieta en ejercicios yo le diría su inseguridad su inseguridad por su cuerpo yo le diría eso creo que trabajar con ella ¿no? porque le da un poco de temor mostrar como ella tiene un poco más de caja toráxica se le ve un poco ancho y los brazos gorditos eso es a raíz que le critica mucho en las redes y como que eso ha llegado a un punto de acomplejarlo ¿no? estamos trabajando mucho en eso y me gusta porque lo que dices es cierto y estamos en verdad en full preparación con ella pero también me gusta leer lo que están escribiendo porque me encanta que se preocupen por ella y se los agradezco Kaira me dice Javier nos dice de Perú para él dice Kaira Javier en oratoria está pero en físico quiero verle más estilizada su pasarela le falta está muy pieza unas clases de baile un look más juvenil perfecto me gusta porque creo que todos los comentarios en realidad es muy importante porque ayudan a que y aparte que Javier les cuento chicos aprovechando que estoy con su coach que nos está apoyando José es una niña que acepta todos los comentarios nunca los toma mal al contrario le gusta que le digan es muy exigente le gusta que le digan esto no va esto sí y así que cualquier comentario obvio que sea con el respeto que ella se merece es bien recibido sí y no tan solo con Javiera sino con las demás reinas hay que saber utilizar las palabras las palabras correctas para poder darle una crítica constructiva porque si tú le dices de muy golpe oye estás gorda oye camina bonito o sea cosas fuertes creo que a uno sí le choca y es por eso que viene el acomplejarse ¿no? es por eso que cada uno de ustedes páginas misólogos ¿no? fangs tienen que llegar a hablar con respeto con palabras adecuadas ¿sí? porque basta una palabra que pueda hacer que una persona tenga mucha mucha ansiedad pueden llegar hasta a deprimirse porque la palabra de ustedes chicos es muy poderoso la reina de belleza los ve y yo he visto a Javiera cuando hay un comentario negativo muy fuerte yo la veo como se pone Javiera si Javiera se pone así ¿cómo serán con las otras reinas? así que yo por favor les invito cada uno de ustedes a hablar con mucho criterio y con mucho respeto ¿están diciendo que Mises del Perú oficial debe dejar de derracar y chancar de las reinas? ¿me quieres ser más específico por favor? no Mises del Perú es mi amigo ¿no? pero bonito porque él tiene su público que le engancha muchísimo yo tengo mi público ¿no? que también ambos tenemos un público muy distinto pero cuando hacemos el live juntos creo que hacemos el real show ah perfecto para ir cerrando con Javi dice y le mando un saludo a la hermosa Celeste Rivas Plata Javi te amamos eres la mejor ahora te pregunto hermoso dime las 5 mujeres sean latinoamericanas europeas o asiáticas que para ti como misólogo van a marcar este mismo universo el boom 5 solo quiero 5 que para ti como misólogo que ya estudiaste porque el mismo universo es acerquísima si exacto mira creo que las 5 las que entran obviamente Yagni Maceta está Perú Perú mejor dicho Perú Tailandia la veo con muchas posibilidades entrar también a Sudáfrica Sudáfrica a México no la veo estamos Perú Tailandia Sudáfrica Sudáfrica tenemos también bueno por estrategia del mismo universo entra Colombia pero para mí Colombia Colombia entraría me falta me falta uno me falta uno es que todos están muy bellas y Australia ¿no? Australia ahorita este top Australia este top que estoy brindando es por la que ahorita se me viene ¿no? por proyectos por lo que pide la organización del mismo universo como sabemos no piden una chica bomba una chica guapa no piden piden unas chicas con historias que realmente proyecte que que esté dentro del del perfil ¿no? Marcelo Marcelo es uno de los o sea tú tú ves a Perú o sea Yanis Maceta que está guerreando el puesto sí o sí ahí yo sí yo la veo a Perú a Perú entrando definitivamente no no la bajo del top 5 y sí realmente peleándose el top 2 peleándose el top 2 me parece genial sí y aparte que siempre chicos desde ya a los que nos están siguiendo es importante apoyar a nuestra reina en este caso Yanis creo que viaja el viernes hay que darle pues siempre el apoyo que todas reinas merecen porque eso ayuda a que ellas puedan estar con esa adrenalina de que representamos de la mejor forma y porque también hay que valorar el sacrificio que hace una reina y que a veces no se no se hace público ¿no? porque hay muchas reinas que en realidad dejan muchas cosas la familia el trabajo por esta esa pasión que que les llene en ese momento y que la oportunidad les da que es solamente una vez en la vida así que yo creo que hay que dar siempre las mejores vibras a Yanis que va a viajar a representarnos en el mismo universo y nada ahora tú sabes mi querido José Jara que al calzón quitado siempre también quiere saber un poquitito ¿no? de nuestros invitados y aparte también vas a tener la oportunidad de hacerme tres preguntas cualquiera la que ustedes sé pero también yo soy muy curiosa en el caso de de ti ¿no? y siempre esto ya es típico del programa dejando el lado de mi solo por si acaso nosotros ya hemos hablado de todo un poco de las misas de los míster de Javiera ahora hay que conocer un poquito más a José Jara ¿estamos bien? a calzón quitado sí sí antes antes de esto ¿no? ¿ya? antes que me hagas preguntas que no sé no son no son en mala onda por si acaso son preguntas creo que de las más normales así que tranquilo igual hay una como sabes ya hablando un poco fuera de mi solo mundial yo también soy director de algunas franquicias actualmente he tomado la franquicia Miss Petit Huancabelica y Miss Petit Selva Central es un concurso para las chicas de baja estatura no es muy sonado pero estamos con esta plataforma que estamos ayudando a muchas chicas de baja estatura que quieran llegar a tener un concurso estar en un concurso y si es que gana el Miss Perú y Universo Internacional Petit se iría a México a representarnos así que yo estoy trabajando durísimo en este nuevo proyecto sacándola adelante y uno de mis oficiadores que es Lorraine lo pueden ubicar a cada uno de ustedes como Lorraine te quiero hacer obsequio una sus prendas de vestir Caira ay gracias ¿cómo se llama la marca? Lorraine se va a estar como Lorraine y las redes sociales están como Lorraine sí están como Lorraine ellos se van a comunicar contigo ¿no? por el inbox así que te damos por parte de José Jara visólogo mundial y el Miss Petit University Huancabelica te damos este obsequio ¿no? espero oye Lorraine muchas gracias al contrario hay que invitar a los seguidores pues a que a que busquen en las redes sociales a Lorraine y que y que puedan ver ¿no? la calidad de sus prendas y los productos que ellos ofrecen ¿no? sí pero después de la música te voy a preguntar una pregunta que me ha venido y que me causó curiosidad yo no soy de bancario pero me ha llegado una información que Calzón Quitado lo tiene en primicia y me lo tienes que contestar a Calzón Quitado sin pelos en la lengua José Jara te dice ¿es cierto que le quitaste los auspiciadores en Huancayo a la directora del Miss Perú Junín Katy Segovia y que ahora se llevan bomba? eso es lo que eso es lo que me llevó la información yo no he quitado a nadie nada primeramente es cierto que la señora Segovia es directora del Miss Perú Junín porque yo no sé la realidad y por qué se toma esa esa cosa de que tú le quitaste a su auspiciador no yo no he quitado nada a nadie yo a Katy la considero como una amiga ¿no? un beso enorme gracias a ella es que yo estoy en Huancayo ¿no? vieron muchos empresarios apostaron por mí yo no he buscado me buscaron ¿no? y eso les doy las gracias yo no tengo yo no tengo ni una pero acá dicen que te llevas remar a raíz que quitaste los auspiciadores al Miss Perú Junín no como yo vuelvo a repetirlo nuevamente y pocas personas saben que yo no he quitado nada a nadie es más yo hablé con la misma organización diciendo que no he quitado a nadie ¿no? es otra cosa que me uno de sus auspiciadores me buscó cuando el auspiciador te busca bienvenido ¿no? no es que yo iba a tocar puernos oye no eso lo tiene claro desde la organización Miss Perú y la gente que me conoce yo no he quitado nada a nadie no le tengo ni un rencor ni odio a Katy así que un beso enorme si me estás viendo perfecto ahora yo como Kaira te pregunto a raíz del chisme que nos llevó ¿no? a José Jada le gustaría tener la franquicia del Miss Perú Juní o Miss Perú Huancayo o el Miss Mundo Huancayo o sea franquicias que son digamos un poco más al nacional ¿no? que buscas la chica regional y que envían ¿te gustaría tener una franquicia de la que te hablo? con la experiencia que tengo con el Miss Perú Huancabélica yo creo que por el momento no tomaría franquicias con el Miss Perú para el próximo año si tomaría nuestra belleza peruana gracias a su directora Maciel Vidal si entraría con ella a tomar Junín a tomar Selva Central ¿no? a tomar estas organizaciones creo que la oportunidad que nos da a nosotros como organizadores y como directores es ver es ver el mercado ¿no? ya que Huancabélica y Junín están muy cercas están muy cercas y para mí normal pero ahorita no me veo enfocado en el Miss Perú Junín de verdad lo veo a largo plazo a muy largo plazo me encanta tu sinceridad pero acá mises del Perú que también siempre tienen las primicias nos dicen Katy pierde oficio porque está enfada dice y en no sé qué dirá varios de sus exoficiadores me buscaron y me contaron todo ¡qué fuerte! me parece que dice que esta hay Miss de Perú sabrá por qué lo dice pero yo creo que en realidad como dices que a ti te buscaron los oficiadores yo creo que nadie quita nada a nadie yo creo que si si ve tu trabajo y si lo haces bien pues ya sabrá por qué te buscan ¿no? yo de de esa de esa opinión yo no sé yo siempre me he mantenido al margen ¿no? la respeto a la señora Katy no no tendría por qué opinar algo contrario veo que está haciendo un buen trabajo con su organización y adelante ¿no? si estamos nosotros si yo tengo ¿no? otras otros concursos dentro de Junín sería bonito unirnos todos los organizadores porque hay muchos muchos concursos dentro de Junín ¿no? está el Miss Supranational Team está el Miss Perú está Team América Junín AC Pacífico Junín Miss National Junín ahora el Miss Petit Junín yo desde que entro siempre hago un llamado hay que unirnos como región tanto Junín Guacabelica o cualquier parte del Perú que estemos porque somos una región y queremos que nuestras reinas siempre figuren en sus competencias nacionales es como Perú ¿no? también yo pienso y digo si está la organización de Jessica de Maciel de Tito Paz no de Diego creo que es momento de levantar una banderita blanca unirnos como equipo como Perú ¿para qué? para que nuestras peruanas figuren a nivel internacional creo que eso yo lo veo a un largo plazo ¿no? a un largo plazo es que es que yo veo es que yo veo que tú eres paz y amor y que no quieres decir nada que sea fuera del contexto pero hay que ser realista a veces eso no eso no sucede porque cada organización tiene su punto de vista tiene su forma de trabajar y yo creo que cada organización sabe a dónde apunta ¿no? y tú sabes que hay organizaciones y organizaciones ¿no? que ni que ni por un té se van a juntar ¿no? y se respeta porque yo creo que en esa competencia se ve la diferencia y está la adrenalina para que las demás organizaciones se puedan poner las pilas y mejorar o me quivo sí de verdad creo que me distraje un poco viendo los comentarios ¿no? a ver me dicen no yo le mando un beso enorme a Maciel Vidal ¿no? por ejemplo yo siendo el coach de Javiera yo no estoy como tu asistente ¿no? no creo que no, no para nada es más ni siquiera te conozco recién tuve la grava de conocerte por vías redes sociales me diste una buena vibra y salió pero en realidad para que tengan claro yo no aparte que Javiera en realidad tiene un grupo de trabajo muy hermoso tuve la dicha de conocer al estilista y en realidad yo soy así nunca trato de que solamente yo pueda ponerle a la reina y decirle ¿sabes qué? es la persona que te va a preparar que te va no, no, no trato de que ella tenga distinta cómoda y que pueda estar yo creo que en una organización que que todas opinemos ¿no? pero ya olvidémonos de los mises de Katy Segovia de de todos los los mises Petit porque ahora quiero conocer a José Jada su mayor su mayor temor de José Jada mi mayor ¿qué? tu mayor temor mi mayor temor hoy en día lo que estamos pasando la pandemia seguir perdiendo familiares eso sería mi mayor temor ya perdí a tres tíos por el COVID y no eso es lo que temo hoy en día porque veo porque veo muchas publicaciones de amigos de la universidad de colegas que sus papás fallecen en sus tíos abuelitos es muy triste de verdad eso me pone muy sentimental es lo que te merece si te comprendo y te doy toda la razón la realidad las preguntas que te voy a hacer es como un ping pong y lo que me tienes que solo responder es lo primero que se te viene a la mente voy a ir preguntando yo y como el público está tan activado lo vamos a hacer en conjunto te dice Amanda Morales dice Kaira pregúntale cuál es su posición favorita mi posición favorita es estar frente a un escritorio atendiendo a mis pacientes qué rica me encantaste bella Kike te pregunta ¿tienes novio? no hasta Kike si quieres saber te asco y te publico es así José ¿ves? me hice del Perú que siempre tiene así la lengua afilada ¿te gustan cha o chi? no espanta te desinfecto mis del Perú no yo no te desinfecto en vivo mis del Perú ¿viste? te preguntan de Perú para él ¿tuviste una aferra con la Marcela? ¿con quién? con la Marcela dicen no Marcelo es mi mejor amigo ¿qué pasó con la Richard? te dicen ¿por qué la sacaron de la cuenta Visólogo Mundial? Richard es una persona muy buena lo conocí en varios eventos le invité a formar parte de Visólogo Mundial no bueno hicimos como primero manejábamos Marcelo y yo ¿no? Richard entró a apoyarnos sí muchísimas gracias por ser parte de Visólogo Mundial pero ya teníamos como que un nuevo un nuevo un nuevo ¿cómo le digo? un nuevo no sé cómo decirlo ya teníamos pensando un formato nuevo con Visólogo Mundial es por eso que las personas que nos apoyaban había otra persona también que nos apoyaba decidimos retirarnos le dijimos por favor ya muchísimas gracias porque venía cumpliste cumpliste tu etapa gracias y hasta aquí no más y yo sigo ¿es verdad que saliste con Luigi Music? Luigi Music no conozco quién es Luigi Music me parece que acá lo saben porque te dicen eres la ex de Luigi Music no solamente la conocí porque me grabó para el Miss Perú nada más dicen Miss del Perú igual José ¿es verdad que envidias al administrador de Perú Perú reinas? yo mi mejor amigo no nada que ver siempre estamos en comunicación hablamos muchísimo ¿cómo puedo envidiar? prácticamente él fue la persona que me apoyó a salir dentro del mundo de los misólogos gracias a él yo también formé parte de Perú reinas por una temporada siendo como su como su entrevistador yo me iba a los aeropuertos con las reinas a entrevistar Perú reina y yo un beso perfecto me gustó porque respondiste lo que el público mismo estaba queriendo escuchar son preguntas del público así que ahora nos vamos a la segunda etapa ya finalizando tienes la opción de preguntarme tres preguntas cualquiera la que se te viene a la mente que yo te lo respondo después del tema tu primera pregunta hermoso ¿cómo te sentiste ser la primera en representarnos en el Miss International Queen 2015 ¿verdad? la primera fue una chica de Gallao yo viajé en el 2000 yo iba a representar en el 2016 pero justo murió el rey y lo pasaron para el 2017 y desde entonces se hace todos los marzos desde el 2017 que se pasó desde ahí recuerdo que se empezó a hacer todos los marzos ¿cómo me sentí? yo lo disfruté al máximo aproveché toda esa experiencia en el Queen para poder hacer el concurso nacional conocí a hermosa gente conocí a mías maravillosas y vives una experiencia que no solamente te da madurez sino que te hace ver la realidad de un contexto muy diferente contexto que a veces mucha gente no se imagina porque solamente ve tal vez la parte de la belleza más no qué es lo que pasa una Miss qué es lo que hace para que pueda lograr su sueño qué cosas deja ¿no? y todo ese grupo de trabajo que tal vez está detrás de ti y que no conoce la gente ¿no? tu segunda pregunta ¿cómo así te animas de ser directora de este concurso en Perú? wow te digo que no sé nada planeado en realidad yo siento que en mi vida las cosas han fluido por sí solas nunca he tratado de ponerme digamos algo y decir ay no lo voy a hacer mañana si fluye es por algo y si se dio igual al contrario es algo que me gusta porque trato de que las chicas puedan aprender lo que una ya tuvo la experiencia de conocer el Queen en Tailandia y lo que se hace es eso ¿no? al contrario tratar de poder buscar oficios apoyo porque cuando una viajó lo hizo con su propio dinero no había apoyo no había digamos esa esa cosa que te apoyaban los misólogos que hoy en día me da gusto que a muchas chicas atrás lo apoyen a las reinas más antes no había eso más antes no había pues que un oficiador te pague el pasaje tú tenías que buscar un oficiador porque no había organización y si tú tenías tu dinero podías hacerlo si no no es la realidad así que yo creo que que esperemos que ya pase el contexto del COVID para poder hacer un concurso como se merece la comunidad trans y yo creo que hay que tener mucha paciencia que se vienen muchas sorpresas y que en eso estamos trabajando ¿no? tu tercera pregunta Hermosa mi tercera pregunta bueno a mí sí me gustaría formar parte de una organización grande porque el Miss International Queen Perú es una organización grande dentro del mundo ¿no? dentro del colectivo trans ¿tú trabajarías conmigo? ¿me incluirías en tu organización? yo creo que no solamente contigo sino que con todo chico o chica o persona que ame el concurso que nosotros hacemos porque en realidad nosotros por ejemplo hemos trabajado en el 2019 cuando hicimos en el Teatro Español del Perú con gente que ni siquiera conocíamos y lo hemos hecho bien a nuestra forma porque hemos tenido esa cosa de esa gente que quería y que amaba lo que nosotros hacíamos si tú estás dispuesto de trabajar y de repente traerme la representante trans de Junín o Ancayo yo encantada porque tuve representantes de ahí y me encantaría tener una chica y me encantaría que casi todas las chicas sean de sus regiones ¿no? porque esa es el himno la gama cultural que tenemos en el país ¿no? y más aún de nuestra comunidad así que yo encantada Rey yo creo que tú que tienes experiencia ahí que conoces la ciudad nada mejor de poder buscarla la mejor ¿no? para que pueda representar en el nacional ¿no? que se hace y estamos trabajando en eso ¿no? tenemos actualmente representantes de Loreto Arequipa tenemos de USA Perú tenemos de Europa Perú tenemos de Tacna tenemos de Lima que son varias ¿no? y en realidad ahorita estamos abocados más en en Javiera pero a raíz también de de la pandemia viendo cómo va solucionándose porque lo más importante es estar bien y la salud sin ella no somos nada para poder organizar y lanzar el casting nacional hoy sería muy bonito ¿no? tener representantes en todo el Perú y yo sé que con este concurso con la comunidad trans suena bastante y darle la oportunidad a ella ¿no? sensibilizándole con temas importantes ¿no? y destacar destacar en este mundo creo que es una opción muy buena y así me encantaría enviar reinas trans al concurso hermoso perfecto hemos terminado tu ping pong luego vino mis preguntas y ahora yo tengo ya las preguntas finales para ir terminando este en vivo sin antes agradecerte por aceptar nuestra entrevista y poder conocer también esa opinión del misólogo peruano pues que normalmente a veces solamente uno piensa pues no le pagarán por lo que hace pero hoy conocimos a misólogo mundial que es psicólogo que se dé el tiempo de poder postear ¿no? algunas notas sobre nuestras reinas y me encantó conocerte un poquito más pero como la noche es ya un poquito tarde y siempre nosotros somos en calzón quitado al público le encanta esto alguna vez dejando de lado al misólogo ¿eh? aquí vamos a la persona ¿alguna vez has hecho un trío? ¿no? mi querido no ¿la fantasía más loca que has hecho en tu vida? no he hecho en ningún o sea en ese aspecto es como que aún no no he podido experimentarlo ¿te has enamorado tanto que has pechado a tu pareja? no al contrario se enamoraron de mí y pecharon lo que yo pedía ¡ah! ¡qué rica! ni a meses del Perú le ha pasado eso te apuesto hay que decirle en vivo ¿escucharon demás misólogos que están conectados? ¿podrán? si tuvieras si tuvieras que salvar a un misólogo imagínate que estás en el mar y que estás en un bote y que solamente el bote puede soportar tu peso y el peso de una persona más pero son tres solo tienes que salvar a misa del Perú a Quique y a Perú Reinas ¿cuál de los dos mejor dicho ¿a cuál de los tres nos salvarías y por qué? ¡wow! ¡qué difícil! misa del Perú creo que sería la primera persona que le dirán ¡chao! ¡ay, qué fuerte! ¿pero por qué? cuéntame a ver yo quiero saber eso lo quiero mucho pero no tenía la oportunidad de conocerlo en persona ¿no? hablábamos mucho ¿no? yo primero vamos Quique dice Quique es una persona que respeto muchísimo es mi amigo por ende también estoy en su concurso en su reality Quique Sánchez 3310 así que muy pronto me va a coronar ¡ah! mentira ¿no? si me darían a escoger entre Quique y Job que es de Perú Reinas que gracias a Job también yo estuve fue mis primeros pininos dentro del mundo de la belleza a calzón quitado así que porque todos están esperando tu respuesta ya votaste a Mises del Perú ya votaste a Quique y te estás quedando con Perú Reinas todavía no voto Quique ah estás entre Quique y Perú Reinas mira yo por buen amigo yo me aventaría al mar porque sé nadar y he sido campeón de natación así que fácil que rica te juro que me dejas muda yo que el mar soy pero nerviosa o sea tú te lanzarías por salvar a Quique y a Perú Reinas sí yo sé nadar y me iré a una isla en Congraria rápido así que he nadado en playas así que para mí los a los dos los quiero mucho y sí los salvaré oye tienes un buen corazón o sea tú no te importa que el frío te mate de no sé de hipotermia no te importa que un tiburón venga pero tú quieres salvar a Quique y a Perú Reinas sí yo creo que sí a los dos no creo salvo a los dos y solamente le tiraste al mar a mises del Perú así ay no puedo no puedo con esto ay hermosa en realidad la entrevista estaba súper amena te agradezco te agradezco yo creo que los misólogos los misólogos están que se matan de risa eres mucho amor eres paz y amor y te envío pues un hermoso abrazo fraterno porque ya hace frío aquí y que nada que la sigas pasando muy bien y que te vayas súper bien en todos tus proyectos que tienes me encanta la gente que ama la belleza que quiera seguir promocionando nuestra belleza a nivel nacional y espero conocerte en persona y de repente quien sabe conocer Satipo me encantaría conocer Satipo y que nos puedes hablar de Satipo para ir terminando que nos puedes hablar de Satipo porque ya me has hecho reír y te juro que me has desestresado riquísimo para eso estamos en esta entrevista ya tuvimos la parte más turbia la más fuerte ahora este es el momento de soltarnos ¿no? también gracias a Dios estoy trabajando con Radios Satipo ahorita estoy en el estudio mirá le voy a enseñar un poquito ¿ya? a ver muéstranos Radios Satipo ¿cuál es la FM? Radios Satipo 91.3 91.3 a ver si me tuvieras que presentar a mí para una entrevista en Radios Satipo quiero que me presentes con esa voz cuando has dicho y estoy en Huancayo cuéntame a ver con esa voz me encantó como cuando yo le dije a la Javiera Javiera me encantó porque José parecía la misma Perú Huancayo a ver cuéntame sí que yo me presente o que yo te presente a ti que tú me presentes como invitada a ver ¿cómo es tu trabajo en Radio Satipo? sí yo diría hola chicos muy buenas noches el día de hoy mi gente linda de Satipo del manto verde de la selva central hoy tenemos una entrevista súper exclusiva con la directora del Miss Perú Trans ella es Kaira bienvenida Kaira ¿cómo estás? ay no pero yo estaría molesta porque yo no soy la directora del Miss Perú Trans yo soy la directora del Miss Trans Están Perú la directora del Miss Perú Trans es otra y si un presentador me va a presentar equivocadamente ay no yo me retiro y le digo no 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 yo diría asistente despedido asistente despedido te han escrito mal la pauta no 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 mi sueldo del mes que te debo nada te dicen te dicen Miss Mundial respira por favor respira dice bote el aire la Kike te dice jalada dice es que la verdad porque porque si tú vas a es igual que por ejemplo yo no no te conozco y de repente te diga José Jara ella es misólogo de Misses del Perú tú vas a decir qué pasó acá yo represento a Misses a Misses misólogo mundial ¿no? como que te confunde la presentadora me estás quemando por completo no es que es para para generar un algo así algo de impacto para que ah es como para causar polémica exacto comenzamos así a ver de nuevo su segunda oportunidad para José Jara en Radios a Tipo de nuevo preguntar es organización Miss Perú Star Miss Trans Miss Trans Star Perú Miss Trans Star Perú Star Perú muy bien muy buenas noches con todos ustedes mis amigos lindos de la selva central el día de hoy vamos a tener una entrevista muy exclusiva sí con la directora de la organización Miss Star Trans con ella Kaira fuertes aplausos por favor ya ahora ahora por favor los que están conectados hay que calificarlos ahora a ver vamos a ver qué tan qué tan buenos críticos son a ver yo como directora me estás invitando a tu programa en Radios a Tipo de 10 te has equivocado una palabra ya te doy 7 7 vamos por ahí a ver qué dicen qué dicen los demás misólogos porque me encanta porque están enganchados y están viendo que cualquier cosita que te equivoques te van a chancar mises del Perú por favor del 1 al 10 vamos vamos a calificar a misólogo mundial en Radios a Tipo chicos porque me hacen bullying me ponen nervioso con todo mi público que me está escuchando en Radios a Tipo mi gente se está matando de risa tres cosas de 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 por qué debería ir la gente a visitar a Tipo tres cosas lo primero nuestra cultura wow conocemos lugares muy lindos tenemos una casa donde crían mariposas muy hermoso les invito está en Cobiriali también tenemos las cataratas de Pampa Hermosa el lugar es muy cálido muy lindo mucho calor sobre todo su gastronomía y su gente creo que a cada uno de ustedes le recibiría con ese con ese brazo fraterno para que ustedes vuelvan a visitar a Tipo ya yo acá acabo de leer y te agradezco porque me encanta que es un buen no locutor para promocionar a Tipo pero acá tú sabes que las chicas están conectadísimas y son bien morbosas nos dicen cómo es el hombre de ese tipo y me imagino que tú ya probaste no sé algún amigo cariñoso cómo es el chico de ese tipo no sé no misólogo le creen o no ya cómo es el nombre huancaino o de ese tipo nosotros queremos saber ay tampoco no sé porque muchos chicos es que no sé no no está acá pone chi la gran mayoría son chi dicen no 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 he conocido realmente a ningún de acá bueno ni de ese tipo ni de mayormente creo que los amores de mi vida siempre han estado fuera del Perú así que no sé no te creo no te has enamorado de ningún peruano bueno cuando tendría 16 años 17 pero en la actualidad he estado mi última pareja de Chile o sea mejor dicho no te gustan los peruanos a ti no te gusta la carne nacional tú buscas lo internacional lo que pasa es que algunos de los peruanos no voy a meter al mismo saco no sé los siento muy machistas no son tan no son tan no son tan open mind sí también open mind no son tan así y para evitarme problemas para evitarme que me controlen no 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 yo necesito ser libre que me respeten que me cuiden seguridad sobre todo y eso lo encuentro afuera definitivamente tú lo sabrás Kaira me dejas te juro que me dejas muda porque porque acá los misólogos están sorprendidos que la única que come carne internacional aquí es misólogo mundial y esta noche y esta noche en la calzón quitado nos dejó mudas remudas un poquito tuerpas y se come solo carne internacional ¿cómo quedaron chicos? como poca ¿o no? como poca que rica bello José Jara estuvo con nosotros en realidad alegrándonos las noches del domingo que eso queremos en realidad distraerlos ya que estamos pasando por un momento un poquito complicado cada uno independientemente en casa gracias por aceptar la entrevista gracias por esa chispa que tienes gracias por apoyar a Javiera tu palabra de despedida y que nada porque la gente visite a ese tipo y que escuche radio de ese tipo y que siga la página del oficiador Lorrein Lorrein tu palabra de despedida bello nada Kaira muchísimas gracias por la invitación del día de hoy me dio muchísimo gusto estar a tu lado compartiendo este live quién sabe en un futuro podemos tener un programa junto un productor que nos esté viendo por ahí tener esta química esa chispa para darle mucha alegría a muchos peruanos a muchos misólogos que ahí están un poquito amargos estresados deprimidos a darle un show a uno nada y muchas gracias a todas las personas a todos mis amigos misólogos que se han conectado en este momento ya diez y media prácticamente no un beso enorme a Kike también que se encuentra en Estados Unidos un beso enorme también vamos a tener muchas sorpresas con Kike está trayendo proyectos muy bonitos estar atentos igual a todos ustedes seguirme en mi Facebook como Elite Model estoy con este nuevo proyecto que es Miss Petit Huancabelica y Miss Petit Selva Central creo que de a poco voy a seguir creciendo nada chicos respeto sobre todo yo les pido cada uno respeto amor y pasión esta plataforma que son los certámenes de belleza muchas personas siempre se van a guiar a nosotros y nosotros tenemos que dar el ejemplo si nosotros no damos el ejemplo que vamos a esperar no hay que ser no hay que escuchar comentarios negativos de otros países no hay que pelear por las puras hay que enfocarnos en nuestra reina y listo así que Kaira y sobre todo vivir la vida y vivirla bien que para eso estamos en este mundo en realidad para ser felices gracias por estar aquí eres un bello y creo que si siempre actúas bien te va a ir bien en todo lo que haces mis mejores vibras para ti gracias por regalarnos esta alegría el día de hoy y espero que no sea la última estuvo con nosotros misólogo mundial José Jara y desde Satipo ella gracias amor un beso hasta que cortes porque lo puedes hacer por favor para yo poder invitar a cualquier otro misólogo porque quiero saber ojo al champazo voy a invitar a cualquier misólogo porque quiero saber que le pareció conocer un poquito más de misólogo mundial al champazo voy a dar esa tregua me puedes cortar por favor bello yo quería estar también con el otro misólogo ah perfecto vale vale no hay ningún problema yo quiero invitar a Kike puede ser a Kike al champazo al champazo y si me corta me molesto envíe a alguien no me importa que salga a su cara puede estar a oscuras pero quiero saber el pequeño detalle que tal les pareció misólogos mundial porque muy pocos misólogos dan la cara tú sabes somos pocos como siempre ya he enviado una invitación al azar amigo ¿me llamás o me llamás? ya me están hola ¿a quién tenemos? a ver a misa del Perú hola hola babies ¿quién es la alma negra que veo por ahí pegando? lo volví a rescatar lo volví a rescatar somos la alma negra hola buenos a todos hola Kaira buenas noches hola José ¿cómo están? mises del Perú gracias por aceptar la invitación pensé que ibas a rogar pensé no jamás jamás no acá diciéndome yo creo que sabes que todo es que soy tu fan ah gracias no mira con respecto a lo que a lo que la gente lee a veces yo siento que todo es broma todo es broma igual como él lo dijo tenemos un perfil de página completamente diferente yo lo entiendo él también lo entiende y creo que a partir del año pasado más o menos ya muchas páginas hemos aprendido a respetar cada quien nuestros propios espacios ¿no? por ahí hay otras páginas que no lo hacen todavía pero bueno lo importante es que ahora respetamos nuestros espacios y bueno estamos para divertirnos mi punto de vista es muy diferente a la de él yo sí critico al 100% yo creo que las cosas se tienen que decir tal y como son sin ser las palabras tan maquilladas ¿no? siento que así sí ha funcionado de cierta forma en muchas candidatas pero bueno hay candidatas que le gustan más las cosas suaves ¿no? las cosas diferentes todo más maquilladito en vez que le digas gorda que le digas que estás no sé muy subida de peso pero bueno eso depende de cada página exacto y lo más importante acabo de enviar también la invitación a un bello por petición de José de José Kiki ahora quiero saber tu opinión bienvenido por favor hola chicos ¿cómo están? hola Kiki muy bien ¿cómo están chicos? primeramente tu opinión acerca de las páginas que a veces tú sabes ¿no? hay algunos como mises de Perú lo bueno que acepta quedan con palo y que tú eres paz y amor y algo parecido a mi tampoco tampoco soy paz y amor porque me he peleado con la de abajo pero hemos hecho una tregua hemos hecho una tregua que nos hemos peleado pero así es ay chicos chicos no me he dado cuenta que cuando se pone cuatro cámaras se me abre la toma y creo que se me vio el calzón a calzón quitado a calzón quitado querido Kiki ¿cómo estás? bienvenido amigo bueno te cuento que estoy ahorita trabajando porque soy trabajo en un colegio privado para chicos autistas y estoy trabajando mucho porque tengo que juntar muchos me dicen que tengo chugardari por eso es totalmente mentira pero estoy trabajando ¿pero por qué te ríes y dices de Perú? porque ella es ella es la que me decía que tengo mi chugardari y tú también no te hagas la cara no te hagas la porque me preguntases a mí ay que chugardari no te hagas la y qué pero acaso quitado aquí no nos gusta tener un chugardari la que puede puede pero no yo no puedo yo no puedo yo soy independiente no me dijiste la que puede puede hija me dijiste y la que no 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 bueno no la verdad estoy trabajando no puedo estar calladito porque los chicos están durmiendo pero estoy trabajando estoy trabajando doble turno para pagar mi entrada porque ya estamos llegando ya mis colaboradores que ya están en Miami en Miami no en Hollywood California en Hollywood Florida para cubrir todo el concurso del Miss Universe porque Yanique Maceta es la Miss Universe 2020 y punto ¿qué opinas tú Kaira de eso? y vas a ir con colaboradores me dejas muda ya tengo ya tengo que rica Kike yo quiero preguntarte brevemente ¿y qué pasó con el concurso que estabas haciendo? estoy haciendo oye si tú te inscribiste oye te estoy esperando a ti si tú te inscribiste y hasta ahora estoy esperando tu video yo quería el sorteo porque todas queríamos ir al Miss Grand y nunca y nunca pasó el concurso y te lo pregunto en vivo no lo que te pregunto es lo siguiente porque estamos en el medio de la pandemia y yo tengo palabra o sea José hizo su video y a las 60 personas y tú también te inscribiste y Miss del Perú también tú te inscríbete si quieres o sea no gracias bueno ya Miss del Perú Miss del Perú ¿por qué no te inscribirías a un concurso? ¿cómo le encanta esto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque desde un inicio era mentira todo eso no es mentira no no es mentira oye ahorita sí me peleo contigo tú como dices que es mentira yo tengo palabra yo tengo palabra la verdad que sí yo tengo palabra así que yo voy a llevar o sea yo tengo palabra y eso ¿en qué año? ¿en qué año quiero saber? cuando pase la pandemia cuando pase la pandemia cuando ya todo el mundo esté vacunado yo por ejemplo creo creo que José quedó como sorprendido oye en el Perú no mandaba a ver yo te estoy a ver oye no te burles ¿está? si estarías haciendo un favor porque al viajar se vacunaría porque saben que ahora que todo el que viaja se está vacunando ¿no? ¿no crees que estarías haciendo un gran favor al ganador? no, no, no yo creo que ahorita o sea definitivamente si no hubiera pasado lo que es de la pandemia definitivamente se hubiera dado o sea cómo me encantaría haber ido al Miss Grand International porque soy muy unido con la con la con la con la Miss Grand International y con todos los directores pero no se pudo por la pandemia yo no puedo irme y estar metido 15 días de cuarentena porque tengo que pedir el permiso de trabajo más 15 días más de concurso no se puede yo creo que de repente en el 2023 ya pues sí o sea que sí lo voy a hacer ¿qué te ríes? 2023 estamos vamos a esperar no perdón 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 es que yo me olvido a la 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 ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? o sea mi video me equivoqué oye 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 mi solo me estás apoyando es que lo que pasa que todavía tenemos que estar imaginados chicos paciencia paciencia y a este paso como vamos aquí yo creo que tenemos cargas el público el público quiere yo le voy a dar show yo fui el primerito fui responsable muy bonito a mí se le gustó muy bonito pero también los otros chicos también el ángel lo que más vio a mí solo me gustaron los tres videos que vi porque no vi que había subido más videos la cara se inscribió cari cuando me mandas el video estoy con el tema de Javiera estoy cosita oye hablando de la Javiera oye cosita pero Kike también hay que respetar al público que dice estaremos vivos para el 2023 y quiero que responda Kike porque le ha dicho eso me equivoqué me equivoqué era para el 2021 2022 oye Kike como te encanta te voy a poner un filtro ya porque después me van a poner no es para el 2022 cuando ya pase la pandemia cuando estemos vacunados sí pero les cuento les cuento me han invitado que te crees con mucho orgullo soy jurado en el Miss Grand España mañana he entrevistado a las candidatas del Miss Grand España y pero me han invitado o sea mira de mi pequeña ventanita de la audiencia del mundo por segundo año creo ¿no? tercero tercero me han invitado para me han invitado imagínate represento al Perú también con mucho orgullo porque eso me puso me han invitado para el concurso Universal Woman en Dubái un concurso novedoso lo máximo en ese hotel que cuesta Kike Kike pero sin cucho tú sabes que yo soy a calzón quitado ese concurso ya lo veo y en realidad hace mucho tiempo ya lo veo que lo lanzan pero hasta el momento nada completado oye Kike tú eres bien negativa es bien negativa es lo que pasa que se lanzó al principio no, no, no me equivoco me equivoco me dices del Perú a ver así como así como el charm que también está uff pero chicos comprenden estamos estamos en el medio de la pandemia y tú el concurso que va a ir como te digo la Javiera dices que dijiste que la va a ser en marzo aún no sabemos si va a ser en marzo ¿me entiendes? ¿en marzo? en marzo más dijiste y a mí era para dar esta noticia justo ayer me escribió porque yo hablo con el mismo dueño creo que lo que estaba para octubre lo están tratando de ver que lo pasan para marzo ¿por qué? porque creo que hay un rebrote en Tailandia y eso clarito me lo pongo por un rebrote por eso te digo por eso por eso señorita Kaira tengamos mucha paciencia que estaremos informando o sea ahorita una gran mentira que alguien publique que hay fecha exacta no la hay entonces por eso entonces por eso el Dubai Miss Universal Women Dubai felicitaciones no saludos a Universal Women Dubai que ya ese programa ese concurso ya está es el mega concurso imagínate pero Keke ¿este concurso no es de no es de Alexander? él es Alexander es uno de los CEOs y él ha trabajado con la gente en China imagínate el dato curioso yo les digo yo tengo por ahí tengo por ahí datos de ese concurso que es todo una estafa total inclusive sé que la que va a ir por Perú es su gen supuestamente porque puede ir cualquier mujer yo digo lo que escuché no digo que sea cierto porque no conozco a no conozco a Alfredo pero hay muchos rumores de ese concurso como también del Glamour donde va a ir Janet Leiva dice que ese concurso también tiene sus cuches por ahí medio como el Global también bueno no voy a dar nombres no no yo no sé no dice el Glamour pero espérate no te vayas oye no te vayas por esos concursos porque quiero hablar de otro concurso porque creo que nos conviene pero creo que no 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 es que el público está preguntando donde es el Glamour en México en México es en Dubái el Glamour México ah México México no pero ya pero yo hablo lo que yo sé y yo creo yo confío en Alexander porque el Alexander es una persona imagínate en Dubái Dubái que es la capital de todo o sea yo he ido yo he ido tuve la dicha de ir ¿me entiendes? y yo no me hospedé en ese hotel que para estar ahí en ese hotel es el hotel más caro del mundo ¿me entiendes? es siete estrellas y solo tu chuba te lo paga no mientas no mientas no 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 ahí sí ahí sí él tiene que tiene que hacer doble turno ya escucharon oye te lanzo mi corazón tengo corazón en mi medicina ya ya pero yo quiero preguntarle me hice del Perú y mi querido me hizo luego mundial Quique y no me digas que vas a estar de jurado también en Uruguay no seas pesado yo no sé yo no sé si voy a ser jurado pero yo creo que yo no sé para mí para mí que tú eres como una organizadora que yo conozco aquí que a todos los presentes le invitan de jurado pero tan solo porque regalan la corona ay no ay no te equivocas yo no soy así yo no soy así pero que el público que está enganchado que diga el nombre por favor no voy a decir el nombre o miento misa en el Perú Lucrecia ay yo no dije esa Kaira como le encanta pero escucha Kaira tú tienes que abogar por mí pues claro tú eres mi representante tú también la Kaira también está en reality show o sea no no es que yo no yo no me pregunto para esa pachotada yo prefiero yo prefiero yo prefiero yo prefiero gastar en la reina pero voy a estar con una corona para que me viste jurado ah me estás diciendo de mi con no no llevo un regalo para que me inviten de jurado si te van a invitar de jurado y eso le pregunto a los tres y gracias por estar esta noche para que me inviten de jurado tienes que tener siquiera un talento una trayectoria que sea y no porque voy a llevar un regalo yo creo que es algo estúpido es mi punto de vista ok por trayectoria a mí yo he sido jurado en los concursos que me han elegido en España es por mi trayectoria por mi forma de ser por lo que conozco de los concursos sobre todo el Miss Grand International yo no llevo nada al Miss Grand al Miss Grand España me han invitado para ser jurado al Miss Grand Paraguay y me están pagando o sea no me pagan plata pero me pagan absolutamente todo lo que yo voy a ir el hotel la comida los etcétera etcétera es un estrés y tienes que desestrestarte tú sabes como como no oye Kike no entendió Kike no entendió no entendió como no me hagan bullying oye porque se llama así Kaira como yo fui el primer concursante y a Kike le pagan todo no me pagan bueno ahora ya mira mira tu fan se está chancando Kike los bendigo los quiero mucho hay que yo solo dije que le correspondería ganar a un misólogo que sea peruano y yo sí abogué por José dije que me gustaría que él ganara porque de los videos que vi creo que era el único peruano solo hay tres no hay tres hay otro chiquito ahí está pero ya vamos a empezar hay que tener paciencia definitivamente yo tengo palabras y se los prometo que sí los voy a llevar ¿me entiendes? de repente oye oye de ellos aprovechando que están aquí quiero que cada uno de los dos porque José el querido José ya me lo dijo sus cinco favoritas no porque de repente creen que pueda ganar la que más le llama la atención porque cada misólogo me ha dado cuenta tiene su ojo clínico su perspectiva por ejemplo para misas de Perú las cinco máximas que puede y que cree que podría romperla en mis universos que hay hasta que piense mis top cinco y ha sido casi desde que empezó es Perú es Rumanía es Sudáfrica Brasil y ay no me acuerdo la otra pero es son ellas mayor ah y Tailandia 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 concuerda con algunas que dijo José porque le estaban haciendo bullying que todos sus 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 cinco top 20 ninguna pasaba no 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 yo yo me burlaba de otro tema o sea que fue muy pasado que él puso en su top como segunda finalista a Maricielo y puso a Leslie como ganadora y las dos quedaron pegadas en el top 20 o sea a eso quedaron pegadísimas ahora para Kike tus cinco máximas Kike pero Kike está confiando Kike era de la imaginación no no lo que pasa es que yo tengo que ser apropiado lo que voy a decir no voy a decir cualquier pacho y después me van a decir ¿cómo? yo aprendí esto es dolido mi sonido mundial en mi sonido pero no bueno hay que decir realmente la competencia no empieza pero el común denominador que estamos viviendo es que las redes sociales están más intensas que yo y yo soy muy intenso definitivamente hay muchas peleas y realmente y para antes de dar mis top five y las voy a decir que nos están buscando a los peruanos porque los peruanos somos fans hasta morir hemos ganado la mejor barra en el último mundial como y porque somos así porque creemos porque somos peruanos ¿me entiendes? y nos están buscando la boca y yo caí ¿cómo se dice? caíte redondito pedí el palito ¿me entiendes? pero ya quizás el palito ¿me entiendes? entonces ya o sea por ejemplo ahorita una página que me pone me piso me reposteó una foto de Yannick y yo dije no porque ya me había reposteado otra foto y le puso la cara inflada yo le dije oye ¿cómo le pones esa cara inflada de Yannick? si la Yannick no tiene cara ay no es que la giré un poquito no pero yo no he hecho nada entonces me la puso esa foto y le dije ah ya cambió este chiquito ¿no? ay qué bueno le reposteo la foto y a los 5 minutos pone su top 20 ¿no? top 20 y no imagínate no pone a la Yannick como entre las top 20 de su lista y lo que quería hacer es buscar una boca ¿me entiendes? o sea no quería tener controversia para caer en eso por eso les pido a todos no caer eso no quiere Yannick ¿me entiendes? entonces eso Kike pero él luego se disculpó yo vi un post o vi que hablaba con varias personas ay sí pero oye 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 escúchame una cosa ahí te equivocas ahí no te dejo porque mira antes de uno mandar a un post va a decir ay no me equivoqué porque yo quería ponerle ahí en top 5 pero antes de ver un post tú tienes que ver desde el A hasta la Z ¿me entiendes? o sea yo no le creo pero también hay que decir una cosa hoy en día las redes sociales muchas veces se están manejando por ese tipo de chascos ¿no? hay que casar un poquito un poquito de controversia para que me den importancia porque hay muchas páginas hay muchas páginas pero a veces no todas son visibles y no todas tienen el mismo éxito exacto y algunos algunos un ratito algunos toman eso tratan de a las mejorcitas chancarlas para dar por ejemplo ¿qué pasó con la mía en Rusia? nadie nadie la escuchaba ¿y qué pasó con el maquillador? se disculpó y todo el mundo repostió no creo que ¿me entiendes? pero no creo que definitivamente esto es otra cosa de la Rusia estamos hablando ahorita de lo que pasa y yo les pido a todos porque ahora nosotros todos estamos unidos hemos hecho treguas con el 95% de los misólogos peruanos y este es el caso con mises del Perú ¿me entiendes? y tenemos que estar unidos por Yanin Maceta yo caí caí pero no podemos caer no podemos rebajar porque lo que ellos quieren es que nosotros nos peleemos y eso nos quiere nuestra querida Yanin Maceta eso nos cae ¿me entiendes? y va a ser y esto recién empieza porque en competencia esto se va a multiplicar al 100% o sea hay que inspirar mucho a ver ¿qué quieres decir? antes que diga antes que diga tu top voy a decir algo simplemente yo creo que oye pero ¿por qué han dicho eso todo? porque yo quiero pasar a otras preguntas o ¿qué hace tu partida? dice que lo que hace tu partida dice oye tienes unos seguidores la muerte ¿qué es que? los quiero los quiero los quiero mucho todo claro solo quiero decir algo es que quizás no estamos acostumbrados quizás el Perú así de cierta forma que nuestro candidato sea fuerte esta guerra que la estamos viviendo créanme que lo ha vivido que lo ha vivido Venezuela lo han vivido otros países también que han sido favoritos en ciertos tiempos en cierto año ¿no? entonces yo creo que tampoco hay que hacernos los pobrecitos o sea de creer que todo el mundo nos ataca yo esto simplemente es estrategia y como dijo Quique esto recién inicia esto recién empieza lo que se viene va a ser peor es peor cuando todo va a ser peor así que simplemente como dice no hagamos caso pero tampoco nos hagamos los pobrecitos hay que mandar las historias con doble mensaje como ellos lo hacen ya dependiendo de cada tipo yo simplemente evito hablar de ellos a mí me encanta criticar me encanta todo eso pero no me encanta por ejemplo entrar en ese tema con otros países creo que José se va sí José gracias por estar igual la conversa está muy linda gracias por acompañarnos ya llegó otro invita otro gracias Josécito un beso enorme a cada uno de ustedes y nada hay que ser Janine Maceta Tim Javiera y Tim todas las peruanas un beso creo que desde donde estuviste desde ya lo están votando ya lo están votando de la radio ¿desde donde estuviste? Santipo oye invitas a tu programa ya lo están mandando a desalojar del programa creo invita a otro invita a uno esto bueno yo quiero preguntarte para ir pasando un poquitito sobre el tema de los mises acá hay un misólogo que también siempre quise tener y ojalá que no me rechace quiero saber ¿a qué me invitas? ¿qué es lo que ha pasado con la hermosa Lesslie? porque todos temíamos el concepto de que ¿qué pasa Quique? 12mm ¿qué pasa Quique? hola hola ¿por qué ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con la cara de Quique? bienvenido por favor voy a respirar voy a respirar pero creo que también es un misólogo muy reconocido siempre ha tenido su punto de vista bien bien definido y creo que nunca lo entrevisté te contaré y así que le agradezco por haber aceptado la entrevista mejor me quedo calladito bienvenido ¿cómo te dicen? está terminado Walter ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches bien acá en mi cuarto por descansar pero bien ¿qué tal? ¿qué ha pasado con Quique? primero así porque la gente es un poco chismosa porque a Quique se le cambió totalmente porque la gente es chismosa te vio y como que vio el guasón ni idea en verdad cada uno tiene sus propios traumas está estábamos el top 5 siquiera no necesariamente ¿no? de las que a ti te llamaron aunque la pueden romper en este mismo universo porque Quique hasta ahorita no da no sé por qué a mí me gusta la cara cómo te encanta el bolchinche ¿no? ahora le digo a Quique Kaira si no ya se agarra de los pelos ya no yo por qué o sea por qué ya en mi caso son Tailandia Perú Brasil Puerto Rico y creo que podría ser Argentina a mi punto de vista Quique ¿puedes decirnos el estudio por favor? bueno porque le sigo esperando es que lo que pasa es que uno no puede es que uno tiene que dar una introducción o sea la primera introducción que he dicho es esa o sea recién empieza la competencia se ha visto lo que es hay una competencia antes y después la competencia antes es todo lo que es los misólogos la pelea de los misólogos ya sabemos definitivamente quién está para adelante quién está para atrás quiénes son las favoritas pero en la realidad las cosas es la siguiente las chicas todas las candidatas usan Photoshop usan en sus videos número uno en sus fotos y es la verdad la mayoría de las chicas van y eso lo digo por experiencia tanto con cursos internacionales que yo he ido que las chicas se le ven en fotos y en videos en su Instagram fabulosas y cuando tú las ves en persona oye qué cosa es ella dímelo a mí dímelo a mí Kike 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 pero te voy a leer lo que dice el público mucho floro con la Kike dice mucho floro con la Kike acá estaba preguntando es las cinco que te han llamado la atención hasta el momento bueno ok ay 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 no me grites por favor estoy trabajando estoy trabajando igual te entro ya sabiendo quiénes son las cinco que le llamaron la atención ok primero para empezar o sea para empezar yo creo que Tailandia está muy fuerte Tailandia Amanda yo conversé fui al Miss USA y te cuento o sea te cuento el chisme porque yo hablo con pruebas y yo no soy como otras páginas que hablan y ponen post sin pruebas ay no me sé para qué a quién te refieres Kike a quién te refieres bueno a ti no a ti no ya hemos hecho la tregua yo he hecho la tregua contigo yo te estoy diciendo lo que yo veo en las redes sociales el 17 de mayo termina esa tregua ¿no? ¿sí o no? ay sí ahí nos vamos a pelear oye pero ponme el video oye madre ay sí no te pasa oye la mía me puso ese video de la Kika esa vieja nanita de Celeste Kike deseo saber tus cinco por favor tu cita Maxi ok ok bueno entonces yo estuve en el Miss USA y hubo un misólogo de Tailandia que es súper conocido es un youtuber que tiene oye este youtuber tiene muchos o sea él hace vivos en 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 YouTube y es de Tailandia y él me dijo que la Amanda la Amanda no y mira Tailandia me dijo no no creo que la Amanda que gane pero hemos visto su su evolución de Amanda pero yo quiero ver la Amanda face to face ¿me entiendes? porque creo que hay mucho mucho Photoshop pero yo considero que Amanda está súper súper fuerte hay dos candidatos que no sé quién escoger entre India y Australia no sé si están de acuerdo India y Australia yo creo que India y Australia son chicas que son muy 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 fuertes pero no sé a quién dar o sea estoy Brasil también me gusta mucho o sea definitivamente tres más tres la Brasil y Saudáfrica y la ganadora sin lugar a dudas por su evolución por lo que significa por lo que significa ella que significa esperanza es una mujer luchadora una mujer trabajadora de su historia de vida que es una mujer que nos enseña que nos enseña cada uno de nosotros a tener esperanza y hope es nuestra querida pantera inca Janine Maceta ella es la Miss Universe 2020 y punto y punto nada más y ojalá y ojalá que así sea ahora que los tengo los tres lo cual agradezco brevemente a veces solamente hablamos lo mejor aquí ustedes con la experiencia que tienen tantos Misses que ustedes tratan de postear y apoyar que faltaría o que faltaría de repente para que Janine sea la Miss Universe que de repente el mundo o o lo que en Florida esperan de ella para Walter que faltaría hay algo porque a veces todos solamente somos cosas maravillosas que faltaría primero para Walter a mí me gustaría un poco más de publicidad para ella y lo que es marketing para ella yo siento que es eso publicidad y marketing Misses del Perú yo pienso igual que Tater siento que quizás esa estrategia que ellos están utilizando que en un momento no lo entendí pero ahora trato de entenderlo no es que lo entienda trato me gustaría también que ella esté más después o sea que tenga mayor publicidad por ejemplo no sube foto no hay muchas fotos que sube entonces eso es lo que falta mayor publicidad ok para mí yo creo que Janine Guaceta ya está preparada para estar en las en la competencia le faltan algunos detallitos que la gente la critica y otra gente tiene hope tiene esperanza de que ella está mejorando se habla mucho de que ella no es concreta no es concisa con lo que habla pero yo estoy seguro me imagino y sospecho que ella está trabajando 24 24 7 para que dé su mensaje en el Miss Universe de 30 segundos que sea así en 30 segundos fuerte y conciso y yo estoy recontra seguro me sospecho que la organización esté hecho eso ahora en cuanto a la publicidad no estoy de acuerdo con lo que dicen las dos personas nuestros dos invitados por lo siguiente porque es tan solo una estrategia el señor el lucho el de la sopa mueve la sopa ni me acuerdo como se llama le pregunto esa misma pregunta y me dijo yo soy estratégica hemos visto a reinas que ponen 50 mil ya que las nombraron como reina en sus países y hacían vivos mañana tarde y noche yo decía yo la veo otra más a esta chica ya me aburren Yanique hace un vivo hace un vivo pum pone una foto pum ok eso no es Kaira 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 perdón Kaira perdón la publicidad no es nada más fotos cuando yo me refiero a publicidad es que me gustaría ver como en el caso de Tailandia ver anuncios o quizás que la reina sea imagen de productos marcas que tenga lo que es mayor movimiento o exposición en empresas donde ella sea la imagen hacia afuera porque muchas veces también ven eso por ejemplo Tailandia tiene ahorita llenos sus aeropuertos o calles con paneles y fotos de su reina eso es lo que quizás a mí me gustaría ver en ese caso no solamente a Yanique a todas las misferus que sean como imagen de empresas a nivel nacional donde podemos tener paneles tuvimos un vivo con Bizano y tuvimos con Aguaciel pero Aguaciel a finales nunca nunca llegaron se grabó la publicidad pero no no salió por lo que pasó pero en ese caso por ejemplo en el caso de Bizano sí hubieron algunas reinas que hicieron fotos pero sí me gustaría ver cómo se dice a la Miss Perú siendo imagen nacional ¿y tú por qué crees que no sea imagen? ¿qué sé? pero antes de salirnos de la respuesta que también es válida yo tengo entendido que muchos de los paneles ahora son cubiertos por los mismos fans tailandeses ustedes como misólogos saben eso dicen que los fans tailandeses se han unido y lo que están haciendo es mucha publicidad por su reino exactamente y acá en Perú o sea acá en Perú por ejemplo cuando se pide algún tipo de colaboración muchos fans ponen ponen pero cuando KELIN viajó se hizo una colecta entre los seguidores para poder cosear algunas de las cosas que se descubrió porque cuando KELIN viajó a Atlanta se compraron banderines no sé chicharras y también hubieron páginas que mandaron a hacer por su lado porque hubieron creo que su boca José Jara que cuando José llegó al aeropuerto llegó con unas banderas que él con su grupo de gente mandaron a hacer entonces yo también por mi lado perdón Kike ¿qué pasó? estamos hablando de dos cosas estás hablando papas y camotes y yucas estás hablando primero que tienen una imagen de publicidad y luego fans son otra cosa y estamos hablando de publicidad estoy que hablo a lo que Kaira se refiere si tú tienes conmigo un tipo de problema yo te estoy hablando de lo que 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 yo quiero Kaira y conocedores de la belleza que apoyan a las organizaciones si el mejor concepto por favor por favor acá estamos invadiendo de la mejor forma si yo opiné de los fans es porque yo leí en unas páginas que los fans están tratando de juntarse y hacer publicidad por su reina ¿no? pero yo quiero preguntar algo específico siempre tenemos una apuesta y que todos tienen a Yannick como la máxima pero si no fue así y como es el live que ha grabado muchos de Perú ¿qué puesto le das allá? a Yannick o sea todas la tienen como la máxima pero ¿qué puesto segundo fuera si no fuera la máxima? si no fuera si ella no gana la corona del Miss Universo ella queda como primera finalista ya Walter para mí mi top 3 es Perú Tailandia y Brasil igual como dice si no gana Perú creo que ganaría o Brasil o Tailandia y la veo igual de Virreña Virreña Quique bueno yo aprecio mucho lo que ustedes dicen porque le dan a la corona porque hemos hecho una tregua que somos team antes lo pusimos team Yannick Maceta y ahora somos team Perú y definitivamente yo creo que el poder de la mente es poderosa cuando María José Lora ahora María Caprio llamada ahora sí ella es muy importante que la gente nos visualicemos ¿me entiendes? el decir que sí se puede eso es poderoso en nuestras mentes yo pero también yo aprendí en mi vida y sin tener tanta edad hay que ser realista si no llega a ser máxima que puede eso es realista realista cuando María José María José Lora fue o sea realidad es otra cosa pero el poder de la mente es otra cosa tú cuando fue María José Lora cuando María José espérame cuando María José Lora fue ¿tú crees que no vio? estoy preguntando si no fuera la máxima que puedes tolerar yo yo tengo mi mente bien clara porque tengo el poder de la mente y yo invoco a todos los peruanos señores que así no fuera que fuera el concurso de Mises o Miss Universe y si uno se propone y está en la mente yo lo puedo y eso es lo que yo quiero y con eso termino porque tengo que seguir trabajando porque soy de mi trabajo y estoy abusando del otro profesor del otro profesor es que tenemos que dar un mensaje de que sí se puede que a la gente a los misólogos que están empezando a la gente que nos está nos está viendo porque están 153 personas conectadas tenemos que dar un mensaje que dices que demasiado bururú contigo o sea es mi forma de ser yo puedo decir algo yo ya me voy ya me voy pero para terminar que el poder de la mente es poderosa y que Yanik Maceta para mí es que no me es Miss Universe claro Kike Kike y yo para finalizar porque ya se nos va te agradezco Kike ¿qué crees que ha pasado con Leslie? porque todas han visto el trabajo de Leslie ¿qué ha pasado? yo quiero por eso pregunto misólogos como ya te ibas Kike por favor pero sin tanto chamuyo Kike por favor hay que sonar ¿qué pasó? o sea Sugein hizo un vivo con Misses con Perú Reinas y con otro misólogo por ahí y ella dijo que la no lo voy a mencionar no lo voy a mencionar no lo voy a mencionar pero dijo que la señora era mala o sea ella dijo ella dijo de sus propias palabras y ella fue su ex reina o sea no la quería a a a Leslie Reina porque a Leslie Reina yo la quiero mucho a Leslie Reina y te quiero mucho a Leslie y no clasificó y no llegó a más porque por la señora pues ¿no? y esas son palabras no tanto por la señora porque yo subí unos audios donde la misma Jessica decía que ella no era merecedora de clasificar si tu misma directora manda a su red no es mi directora no es mi directora no, no, no estoy hablando de Leslie ay no la Chique se quiere el show primero dice que le invitan a todos los chistes de Jurán ahora quiere ser chistante Chique por favor ay la cara como te gusta el bochinche bochinche yo solo digo que prácticamente ella ya fue predestinada predestinada a su fracaso porque si su misma directora nacional dice que Leslie no es merecedora ni siquiera de clasificar ni de ser su reina dime tú Caira como directora ¿qué papel tomarías? obvio o sea yo no tengo el principal si tú estás haciendo clasificadas de Daniela a competir y que posiblemente pueda quedar bien como organizadora y de repente como con los demás países ah pues desacredito a la que su directora le está desacreditando y pongo a otra aparte algo que voy a decir solo para terminar a mí Leslie me cae súper bien y todo lo demás pero desde que estuvo con su papel así media desorientada con esa chica que es chilena la camiona esa que la verdad que siento que la desorientó completamente en todo sentido porque ni entre ellas publicaba paz y amor que esto que el otro la otra publicaba fumando y tirando los cigarrillos en el piso ahora yo tengo entendido con muchas de las chicas porque mis alumnos se han despertado los quiero mucho a todos por favor somos team Perú chaito ok y recuerden te veo en el Miss grande jurado y no te olvides de tu concurso 2023 por favor bueno los veo los veo los veo desde las desde las zonas Diamond desde el Miss Universe con mucho amor representando a cada uno de ustedes los quiero si sigue Mises por favor ¿qué pasó con Lesslie para finalizar porque ya se va la batería ¿qué crees que pasó con Lesslie? igual que en Vista del Perú creo en mi punto de vista creo que influyó también también influyó lo de sus videos en mi punto de vista creo que debía tener un poco más de cuidado en ese tipo de cosas perfecto ¿qué ha pasado con Kike para finalizar y te agradezco por haber aceptado así de la nada el envío mira como dice mi papá para una pelea se necesitan dos personas yo no me peleo con nadie genial gracias por haber aceptado este video compartir con mi solo vos te deseo siempre lo mejor y de mi quiero entrevistar y más adelante cuando está con el Miss Universo para hablar solo un poquito cómo va la base de Janice ¿te parece? perfecto te invito aceptado un abrazo chao chao y estuvieron los tres misólogos todos en su página pueden seguirnos dándonos algunos alcances sobre Janice nuestra representante en el Miss Universo y por supuesto todos apoyarles gracias por estar y por aceptar el en vivo que salió de la nada porque hoy estuvo misólogo mundial y creo que ya tenemos claro más o menos cuáles son sus cinco máximas de cada uno de ellos así que gracias por estar ahí chicos espero que puedan disfrutar de la entrevista lo más importante en realidad es que se distraigan que hagan de su domingo un domingo no tan depresivo aburrido porque todos estamos encerrados pero nada lo importante que es lo que en esta vida es tratar de sobrellevar la situación gracias clínico continental con el doctor Will del Pérez Smy Valedín con la doctora Karina Román cirugía plástica lima con el doctor Jorge Cuenca y por supuesto abogada Silvana Rosales especialista en cambio de nombre y género no se olviden que las personas que luego del en vivo voy a dar la página que está regalando un tratamiento realizado brasilero que reposté la publicación etiquetándome a Kaira Flores oficial y a la página del estilista van a entrar a un sorteo que lo voy a hacer en vivo el día de mañana así que gracias por conectarse el día de hoy les envío un beso muy grande les espero el próximo domingo en A Calzón Quitado soy Kaira Flores y hasta el próximo domingo chau